Gracias mi querida Adi, Juan Carlos Maldonado transmitiendo completamente en vivo desde la arena Monterrey porque el día de hoy está celebrando su décimo noveno aniversario, pero ahora sí nos vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo siendo las 7 de la mañana con 32 minutos, el termómetro se encuentra marcando una temperatura ligeramente fresca entre los 15 y 16 grados centígrados, un cielo mayormente nublado el cual se mantiene a esta hora de la mañana y también para parte de la tarde y noche del día de hoy, por la tarde alcanzando temperaturas desde los 21 hasta los 24 grados Celsius ya en la noche desciende el termómetro y finalizamos jornada con 14 grados, el día de hoy ingresa el sistema frontal número 11 de la temporada el cual no solamente nos trae un muy ligero descenso en las temperaturas sino que mantiene ese pronóstico de precipitación aún vigente ya para sábado y domingo estaremos recuperando nuestro termómetro, alcanzando temperaturas desde los 24 para el día sábado y el domingo hasta los 28 grados con condiciones de cielo mayormente despejadas vuelve otro descenso para inicios de la próxima semana, el día lunes una mínima de 16 máxima en los 24, 25 grados centígrados ya para martes, miércoles, otra vez vuelve a incrementar el termómetro, estaremos alcanzando temperaturas que oscilan desde los 30 hasta los 32 grados Celsius en el área metropolitana de Monterrey, mantenemos en San Pedro, Monterrey y Escobedo al igual que San Nicolás, Guadalupe, temperaturas desde los 16 hasta los 17 grados Celsius de 15 a 17 grados para Santa Catarina, García, al igual para Apodaca, Juárez y Santiago, Nuevo León ya en el resto del estado las temperaturas también se mantienen entre los 16, 17 grados 17 para Lampasos, China, Nuevo León, al igual que Linares, cielos mayormente nublados y estas condiciones de cielo también se mantienen para el estado de Coahuila donde en Saltillo, Torreón, Ciudad Acuña, mantenemos un termómetro marcando desde los 11 hasta los 12 grados Celsius 16 para Monclova con un cielo parcialmente nublado y condiciones muy similares para Tamaulipas donde aquí se mantiene el pronóstico de precipitación desde un 30, un 35% y esto también como ya se los había comentado debido al sistema frontal estas condiciones se mantienen hasta el momento con temperaturas desde los 14 hasta los 22 grados esto para Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Matamoros y en el territorio tejano condiciones muy similares también se mantienen las precipitaciones cielos mayormente nublados, Dalas con 12 grados, Laredo con 14 mientras tanto en Mancalen, San Antonio, Houston y Brunswick las temperaturas oscilando desde los 16 hasta los 21 grados Celsius hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo yo los veo más adelante continuamos con más información